Bien, acaba de culminar el Consejo de Vicepresidentes Sectoriales del Gobierno Bolivariano, actividad que estuvo encabezada, por supuesto, por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Alexis Rodríguez. Pero para conocer los detalles de este encuentro, de inmediato aprecien las declaraciones del Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Adelante. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Acaba de culminar el Consejo de Vicepresidentes, en el cual cada uno de los vicepresidentes sectoriales abordó temas importantes de la vida política, social, económica de Venezuela. Queremos informarle al país que respecto al horrible crimen que intentó perpetrarse, el magnicidio en grado de frustración, el asesinato masivo de cientos de altos funcionarios políticos y militares de Venezuela. El pasado 4 de agosto, pues hoy el Ministro del Poder Popular por el Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó al país del avance de las investigaciones. Está bastante adelantado todo lo que se ha venido estableciendo desde el punto de vista de responsabilidades, desde el punto de vista de autorías materiales y se está avanzando de manera acelerada en las autorías intelectuales de tan horrendo evento. En ese sentido queremos informar que ya la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, ha activado los mecanismos diplomáticos y jurídicos para que aquellos criminales, sicarios, asesinos, que se encuentren extraterritorial al territorio de la República Bolivariana de Venezuela y que estén involucrados en los hechos del 4 de agosto, pues existen los mecanismos jurídicos y los mecanismos diplomáticos para que puedan responder ante la justicia venezolana. En ese sentido se dieron sendas reuniones con el encargado de negocios del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y del gobierno de la República de Colombia para que, informándosele de la situación y de los resultados de las pesquisas de los investigadores, pues aquellos que se encuentran residenciados o protegidos en la República de Colombia y en los Estados Unidos de Norteamérica puedan pagar ante la justicia por la acción material o intelectual en tan horrendo crimen. En otro orden de ideas, queremos informar a la población que estamos muy atentos por las situaciones de lluvias que se han presentado, sobre todo en los Estados Amazonas, del Tamacuro, Apure, Monagas, Huarico, Táchira, Bolívar. En este momento tenemos un orden de más de 5.500 personas en situación de refugio atendidos por nuestro Ministerio del Poder Popular para la Defensa y por Defensa Civil. El Ministerio de la Defensa informó, el Vicepresidente Padrino López, ha establecido un puente aéreo con aquellas zonas más afectadas del Estado Amazonas para poder llevar a nuestro pueblo que se encuentra en este momento afectado por la situación de lluvia, alimentos, medicamentos, enceres, insumos, para que pueda recibir la atención del Estado. Hay una situación muy complicada, muy compleja de acceso, porque la navegación en este momento se ha imposibilitado en algunas zonas del Estado Amazonas y el único mecanismo que se ha utilizado para comunicarnos con ello ha sido los puentes aéreos de las unidades de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Defensa. También queremos señalar que estas lluvias intensas en estados como Monagas, como Táchira, como Huarico, han generado situaciones en la vialidad. Le pedimos a la población que mientras se hacen las reparaciones correspondientes de las más de 180 fallas de bordes que se han presentado por acción de las lluvias y las ondas tropicales que han venido azotando sobre todo la costa oriental y la zona sur del país, estén bastante atentos porque hay afectación en la vialidad y estén también atentos por la situación de lluvias, sobre todo en estos estados donde tenemos niveles de lluvia y niveles de crecimiento de los ríos bastante acentuados. En estados como Bolívar la situación está complicada también. Queremos informar que está marchando perfectamente bien el plan vacacional del cual disfrutan más de 4 millones de niñas y niños de Venezuela. Este es un gobierno que pone el acento en nuestras niñas, en nuestros niños, en atender desde ese punto de vista. También discutimos todo lo referente a la planificación para un exitoso y feliz inicio del año escolar el próximo mes de septiembre. Queremos informar al pueblo de Venezuela también, a aquellas personas que posean su vehículo, sea él particular o que respondan a, o que formen parte de la familia del transporte público, que continúa a petición de los usuarios y usuarias y de los gobernadores y alcaldes de Venezuela, el Censo Nacional de Transporte estos días, viernes, sábado y domingo. Este pasado lunes ya se instaló una mesa con los transportistas que derivado del Censo nos ha permitido la atención directa del transporte público, de aquellas personas que posean unidades de transporte público y en las próximas horas se les va a informar acerca de cuáles son los beneficios incluso previos a la instrumentación de la nueva reconversión monetaria y de la reconversión de la economía de Venezuela para la búsqueda de una economía más próspera para todas y para todos. Queremos informar también que los avances que se han venido realizando en las reparaciones de los sistemas TUI 1, 2 y 3 ha permitido aumentar el aporte de agua potable a la población de la Gran Caracas, del municipio bolivariano Libertador, de los municipios conurbados que pertenecen al Estado Miranda y del Estado Vargas en el orden de más de 2.000 litros por segundo adicionales. Una buena noticia relacionada con los servicios públicos con el aporte de agua potable. De manera acelerada hemos estado emprendiendo reparaciones importantes a todo lo largo del sistema TUI 1, 2 y 3 y ya podemos informar a la población que hay un aporte adicional de 2.000 litros por segundo. El gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, trabaja día a día, incansablemente. Quizás por eso los cultores del odio buscan de manera desesperada detener el curso de la historia. Eso es imposible. Así como hace 31 años, se cumplen hoy 31 años de la incursión de una nave militar de la Corbeta Caldas en aguas territoriales de Venezuela, nosotros decimos que a través del trabajo el día de hoy y a través de la decidida intención de nuestro presidente de continuar avanzando para la prosperidad, para el futuro, para la paz, no podrán los cultores del odio, no podrán los asesinos, no podrán los sicarios. Al final triunfará la libertad, la vida y la paz. Muchas gracias. También apreciaban entonces las declaraciones del vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, quien daba a conocer al país, por supuesto, los puntos debatidos en este Consejo de Vicepresidentes Sectoriales, entre los que destacan, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la investigación del magnicidio fallido que se registró en nuestro país el pasado sábado. También destacar que más de 5.500 personas están siendo atendidas en diferentes estados del país por la situación de las lluvias. También daba recomendaciones a la población que se han generado 180 fallas de borde en algunos estados del país, entre otros temas que, por supuesto, nosotros estaremos ampliando esta información en las diferentes emisiones de la noticia. Por ahora, retornamos el pase nuevamente a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.